Receta para hacer verduras a la griega. Esta sabrosa receta es ideal como guarnición para un plato principal contundente o bien como aperitivo. Puede prepararse dos días antes, lo que permite que los sabores se integren mientras reposa en el frigorífico. Preparación de 25 a 30 minutos. Cocción de 25 a 30 minutos. Utensilos especiales. Muselina, robot de cocina. Para cuatro raciones. Ingredientes. 10 gramos de semillas de cilantro. Media cucharada de granos de pimienta negra. Dos hojas de laurel. De dos a tres ramitas de tomillo. De una a dos ramitas de perejil. Una cucharada de puré de tomate. 375 ml de caldo vegetal o agua. Y algo más si fuera necesario. Sumo de medio limón. Dos cucharadas de vino blanco seco. 12 cebollas baby. Dos cucharadas de aceite. Dos cucharadas de aceite de oliva. 250 gramos de champiñones pequeños limpios. 200 gramos de tomate troceado en lata. Sal y pimienta negra recién molida. 250 gramos de bulbos de hinojo en rodajas. 20 gramos de pasas. Procedimiento 1. Mezcle las semillas de cilantro, la pimienta negra, el laurel, el tomillo y el perejil en un cuenco. Pónganlo todo en un trozo de muselina. Haga una bolsita y átela bien. Para el líquido de cocción, mezcle en un cuenco el puré de tomate con la mitad del caldo vegetal o el agua, el zumo de limón y el vino blanco. Tres. Ponga en una ensaladera las cebollas baby. Cúbralas con agua caliente y déjala reposar dos minutos. Escúbralas y pélelas, dejando un trocito de raíz adherida. 4. Caliente el aceite vegetal y el de oliva en una sartén. Salte las cebollas baby unos tres minutos hasta que estén algo doradas. Agregue los champiñones, la bolsa de especias y los tomates. Cubra las verduras con líquido de cocción. Añada sal y el hinojo. Lleve ebullición rápidamente a fuego fuerte. Eche las pasas y remueva de vez en cuando. Añada un poco de caldo de agua si el líquido se evapora. Cueza de 25 a 30 minutos hasta que las verduras estén tiernas. Retire la bolsa de especias. Pruebe la sazón y sirva.